Hola Juegos de Trollique a todo el mundo, estamos en Bioshock Y ven aquí Ahora tenemos lo del paparazzi Shep Bueno vamos a Perdonar eh, voy a subir el volumen de la voz Oh Dios lo he volado Vamos a usar esto A ver cuánta munición tenemos Uy, buf, que maravilla Vale Va esto un poco raro Vale, no se Hostia, voy a 120 FPS Hostia Puta Vamos a ver, me escapó una bala al Big Daddy Joder, no tengo nada eh No, 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 no Vamos a piratear Y lo voy a romper Vale Vamos a recargar las armas Por si acaso Más que nada No sé si es Windows 8 o qué Pero voy con mucho más FPS que antes Windows 8, Windows 10 Normalmente iba a Iba a 60 Como joder es a 40 Pero ahora voy a 100 Joder, yo esto ¿Cuál ha dicho el paparazzi? Vale Mierda, otra vez lo he abierto Joder No, esto no era ¿Puedes meterte al inventario? ¿Plis? ¿Era la P? No Tía, eh Me cago en Deu Aquí Eh, mensajes de radio Paparazzi, aquí Paparazzi 5, 7, 4, 4 ¿Os diré? Os diré un secreto Que creo que no se ha revelado todavía Creo Un momento Joder Ostia, 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 ostia ¿Cómo era? ¿Cómo te regeneraba en la vida? No me acuerdo Oh, Dios No me acuerdo Joder 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 Voy a morir Me da igual Prefiero morir A gastar Los esto en esto Lo que no me acuerdo Es como se Vale, la T no era La F Sí, la F Vale A ver Frank Fontaine Vale Joder No me dejan hablar, eh Sí Sangre Tú lo has dicho No sé si se revela a lo largo del juego No sé si se ha revelado Ya no me acuerdo De nada Ahora mismo Vale, hace mucho que no juego Por desgracia Sí, vale No se ha revelado No se ha revelado Osi Lo mois Bien, os lo Os lo Os lo Me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle Vale, y es este Venga ya Me cago en el deu Me tocará editar esta parte del vídeo seguramente Pero bueno Vale, pues no sé si se revela Voy a esperarme de hecho un poco A ver si se revela, vale Pero os digo que Frank Fontaine Frank Fontaine, vale Quedaos con ese nombre Porque Porque tela Es que si lo cuento no sé contarlo No, guarda Oh, no Si, como que lo controle mis Plasmi 2 Y ahora se lia Vale Vale Ya me voy Que aquí no pinto nada Y esta me la quedo Por supuesto Ah, no No puede bajar Fuck Bueno Pues Fontaine Fontaine No es quien dice Sel Dice Sel Digo Lo entendréis enseguida O sea, si Si me pasa el juego ya Que será seguro O sea, no ya Si no De Lo conté en el último episodio Vale En el último episodio Si veo que no se revela Ahora lo diré Creo que se dice en el 2 De hecho Aunque tampoco es que esté seguro No tengo munición de nada Lo que quieras A ver si encuentro una máquina expendedora Y compro munición Porque necesito munición a muerte Vale Aquí está Circusus Valms Ah, jajá 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 Tengo toda la muy Tengo muy Bueno, estaba usando perforante Vale Otra vez Este cual es Enfurecer Me dan plan Mientras que ni siquiera tengo ¿Puede es? ¿Es por aquí? Supongamos que sí Es que a ver Me estoy leyendo el libro Desde hace un montón de tiempo De verdad Es que yo leo muy lento O leo muy poco últimamente De Bioshock Y explican Cier Explican desde el principio ¿Vale? Por qué hace Ryan todo Y cómo se construye Y todo ¿Vale? Es un libro Lo recomiendo mucho La verdad Y como digo Joder Vale, Pyro Este me gusta Y como digo No es como parece Están pasando cosas muy bonitas No tengo ni por qué Pegarme Si No 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 Vale, a lo mejor no es tan buena idea Ah, la Little Sister desaparece Ah, pues no Voy a acabar antes haciendo esto Van todos a por mi, tío ¿Para qué voy a... para qué voy a esforzar que tengo la habitacámara aquí al lado? Prefiero morir A gastar... Medic kit de estos Vale No, no Bueno, pues a ver Es que que puedo contar del libro sin que sea demasiado spoiler, la verdad No sé ¿Y esto? Trampa de ciclo ¿Esto qué es ahora? ¿El WoW? No puedo usarlo ¿A mí qué me cuentas? Ahora que la habitacámara está lejos ¡Joder! Que no hago daño, eh Voy a usar esto, tío Lo malo es que más o menos Al final tengo que mirar Tengo que más o menos Acordarme cuando es el final del juego Porque tendré que ir con mucha munición, eh A hacerme caso De hecho Esto La ballesta Las balas de ballesta Debería de guardarlas única y exclusivamente hasta el final ¡Por mamón! ¡Hijo de puta! Venga, ya le he dado, loco ¡Uuuh! Esto es buenísimo Joder Pues Para que os hagáis una idea Bueno, voy a contar un poco la vida de Frank Fontaine ¿Vale? Frank Fontaine era un contrabandista Un contrabandista de drogas y armas Eh Y tenía una empresa de pescado Con la cual usaba como tapadera para sus trapicheos Digámoslo así, ¿no? Pues Frank Fontaine Usando Eh A su empresa como pescado ¡Uy, mierda! Usando su empresa como Usando su empresa de pescado Eh ¡Uy! Esto lo he Joder, si lo he escuchado Bueno, pues Bueno, como iba diciendo Hostia Quieto, bicho Bueno, pues como yo Como yo iba intentando decir Frank Fontaine camuflaba a su empresa O sea, a sus Menesteres Por así decirlo Sus trapichuelas Con una empresa de pescado Y gracias a ello Consiguió entrar en Rapture Porque como El auténtico Frank Fontaine Estaba reabasteciendo Reabasteciendo ¡Uy, mierda! Acabo de hacer un spoiler Bueno Como Frank Fontaine Estaba reabasteciendo Rapture con pescado ¿Vale? Eh El Frank Es que no puedo Es que si hago el spoiler Bueno, no voy a hacer el spoiler Me voy a callar Porque si no Hago un spoiler de la hostia Ey, ey, ey ¿Qué te pasa? Hostio, 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 hostio Es fuego plus, eh Vamos a piratear Necesito botequines Pues ya la he cagado Nada, pues voy a romperlo y ya está Oh, he cogido botequín Otro juego bastante fuerte No sé por qué Bueno, aquí voy a dejarle un poco más El sonido Voy a dejarle a dos Dios, que me muero Eh Joder Joder Oh, no Joder Pues paso Mejor de ti, loca No sé dónde estoy yendo Os lo prometo Oh, espérate Que eso no es Esto que es Nube de insectos Vale Es que así se ha acabado ya la puta alarma Os voy a dejar por aquí el vídeo, vale Espero que os haya gustado Like, favoritos Y hasta el siguiente vídeo Adiós